Bueno, unas expectativas buenas, si bien tenemos otra modalidad de enfrentar este quinto remate, pero con expectativas. Esta pandemia por la que estamos atravesando, nos está enseñando a trabajar de una manera diferente. Exactamente, en este caso se va a dar por elrural.com, de Canal Rural, en vía online. Pero hasta el momento, también si no hay otro requerimiento, también va a ser presencial, ¿dónde? Va a ser presencial en la sociedad rural de Villa Guay, como se vienen haciendo los cuatro remates anteriores, y este el quinto. Jorge, ya la recta final de los días que faltan para el remate, ¿cuál es el trabajo que venís haciendo con la hacienda que vas a llevar de esta subasta? Bueno, hemos hecho la admisión de los reproductores, tanto machos como hembras, que van al remate. El doctor Patricio Espiaz, que trabaja en eso, y bueno, le ha dado el visto bueno ya, y por eso han sido filmados los reproductores machos hoy a la mañana, de lotes, cómo van a ir saliendo a venta. Y lo mismo con los reproductores hembra, que hicimos el lote de cinco, tanto en vaquillas como en vacas. A tu entender, ¿cómo ves la calidad de los animales que van a subastarse? Llevamos una muy buena calidad, una genética que viene arrastrando por más de 100 años, en el caso mío, de haber heredado de la estrella de Morroberna, y la hemos seguido usando a esa genética e incorporando genética nueva también. Jorge, más allá de la evaluación fenotípica que uno puede hacer de cada uno de los animales, ¿qué otros índices son los que se miden y sobre los que se hace hincapié a la hora de subastar estos animales? Bueno, en algo que nosotros venimos trabajando hace más de 10 años, es en el servicio de toda la reposición que nosotros dejamos para el campo, en servicio de 15 meses, que eso hace que nos dé precocidad y fertilidad. Hoy estamos en presencia tanto de vaquillas preñadas de 15 meses, que van a salir a venta, y lo mismo en los reproductores, se ha dado que cortan dientes antes de la fecha, si es los dos dientes, antes de los dos años, y si es cuatro dientes, antes de los dos años y medio. Eso es algo que se ve por el trabajo que venimos haciendo ya, te digo, hace más de 10 años. ¿Cómo ves el ánimo del productor en líneas generales a la hora de la adquisición de genética de calidad como esta? Todos los años que nosotros estamos en esto, vuelven, que eso es importante, que vuelva el cliente a buscar, es porque el producto le ha dado resultado. En el caso de los reproductores, ¿qué características en líneas generales van a ser los animales que vas a estar llevando a remate? Primero, por supuesto, la mansedumbre que el Jerefor imparte, y después tratamos de la pigmentación de ojo, que es algo muy buscado en el Jerefor, por alguna vez algún poquito de problema que sabe tenerlo, y lo mismo, tratar de que la gente lo pueda usar tanto en banquilla como en vaca, sin que tenga problemas después con la aparición. Es lo que fijamos mucho nosotros, y lo mismo, la leche, que sean animales que sean portadores de buena leche para criar después sus terneros. Yo, ante todo, quiero agradecerle esto a la gente que me acompaña desde hace muchos años, porque sin los empleados que tenemos, que trabajamos a la par todos, sería imposible hacerlo. Así que ya, muchas gracias, y seguramente que nos estamos viendo.